Bueno y por cierto para hablar y hablar de este tema tenemos vía telefónica Freddy Petit desde Panamá él es el coordinador de Juntos Decidimos, una de las organizaciones que en las últimas horas procesó la denuncia ante los organismos y tribunales en Panamá contra 13 diputados. Abogado, bienvenido. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo la Corte Suprema de su país toma esta decisión de prácticamente no investigar a estos 13 diputados que están siendo acusados por delitos como corrupción? Sí, mira, lamentable, completamente desatinado la actuación de los magistrados el día de ayer en un momento en que Panamá necesita que la justicia actúe de manera contundente con cualquier acto de corrupción. Ya hemos venido en los últimos años presenciando una serie de escándalos no solo en la asamblea sino en diferentes otros estamentos de instituciones del Estado y vemos que en consecuencia la justicia no ha estado actuando de la manera que corresponde. Esperábamos ayer que esta denuncia fuese acogida por el máximo tribunal de justicia de Panamá pero no ocurrió así y ante la luz de muchas pruebas se habla de documentos, hay cheques, incluso hay grabaciones, testigos, personas que eran beneficiarias de estos cheques y a quienes se les estafó, se les utilizó de una manera completamente inaceptable y hoy lo que estamos viviendo es nuevamente un sinsabor a los magistrados no actuar de la manera correspondiente. Pero la corte dice que no tenían pruebas suficientes, ¿ha desestimado esas pruebas que ustedes presentaron? El país, nuestra organización ha tenido la labor de poner en la luz pública toda esa serie de pruebas, todos esos videos, todos esos audios, todas esas copias de cheques, así que aquí hay pruebas suficientes para que inicie una investigación. Lo que no están cumpliendo con su función precisamente porque ellos tienen 26 denuncias en la Asamblea. Recordemos que en Panamá los magistrados son investigados también por los diputados. Entonces, esto lo que trae es que ellos han entrado en algún tipo de pacto de no agresión entre ambos órganos, ya que ambos órganos se investigan. Pero, sin embargo, los diputados siguen haciendo fiesta con el erario y todos estos actos de corrupción van a quedar en la impunidad. ¿Y usted no cree en la legislación de su país? Hasta los momentos no hay nada que obligue entonces a los magistrados a investigar a los parlamentarios. En términos legales, ellos pueden buscar fácilmente, como ocurrió ayer, cualquier excusa para no investigar. Dicen que no hay pruebidonia, pero hay pruebas hasta la saciedad de lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea, no solo en este periodo, sino en otros periodos por otros presidentes. No es nada nuevo, sin embargo, ahora sabemos la magnitud del problema. Pero lo que sí estoy seguro que va tal vez a presionarlos a que ellos actúen, es que los ciudadanos panameños vayamos a las calles a protestar. Hemos agotado los recursos pacíficos, hemos agotado los recursos legales, nuestros derechos constitucionales y ellos no están actuando. Así que ahora nosotros estamos replanteando medidas mucho más fuertes, mucho más contundentes. Nos estamos acercando a los estudiantes universitarios y a otros sectores, como los sectores trabajadores, para que nos apoyen en esta lucha y ejercer una mayor presión en las calles para que ellos actúen de la forma que tienen que hacerlo. ¿Usted considera que con estas actuaciones del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia en su país, los diputados son intocables para la justicia panameña? Esa es la percepción y la percepción sigue aumentando de que aquí la justicia simplemente es para el ciudadano de a pie, el ciudadano trabajador, que en el momento que comete un error, por mínimo que sea, le cae el peso de la justicia. Pero cuando se trata de estos corruptos de cuello blanco, la justicia pocas veces actúa y esa es la percepción que se está transmitiendo a la ciudadanía, un mensaje sumamente negativo y al mismo tiempo se está acumulando un disgusto en los ciudadanos, que fue lo que percibimos cuando fuimos a la calle a buscar las firmas, un disgusto, un sinsabor del ciudadano, se desahogaban con nosotros y eso se está acumulando y en algún momento eso puede desatarse en alguna manifestación masiva en las calles. Abogado, muchas gracias. De nada, a la orden. Hasta luego. Era el abogado y coordinador de la organización Juntos Decidivos, Freddy Pitit, conversando con nosotros sobre esta última decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de rechazar las investigaciones que se siguen por las denuncias de actos de corrupción a 13 diputados en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!